Los mariachis suelen alegrar eventos y ponerle alegría a los momentos especiales. Sin embargo, ante la contingencia de coronavirus, sus trajes y sus instrumentos se han tenido que mantener guardados. Ante la contingencia de COVID-19, todos los eventos masivos o reuniones sociales fueron cancelados y los mariachis se quedaron sin empleo. Estamos viviendo muy, pero muy mal, la estamos pasando, ahora sí que, como dijeran, casi sobreviviendo, porque nosotros nos vivimos gracias al público, a los eventos, a fiestas en casas particulares, ahora sí que por la contingencia nos cancelaron todo. La señora Mor, quien es la voz del mariachi imperial, comenta que en su grupo son más de 10 integrantes, los cuales no han recibido ningún tipo de apoyo. Somos infinidad de mariachis y no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Ahora sí que desde que empezó el coronavirus estamos sin trabajar, ya no sabemos qué hacer, no hemos recibido ningún apoyo y pues sí nos gustaría hacerle un llamado a las autoridades, a la presidenta, al gobernador, pues que nos den un poquito de apoyo, a lo mejor con despensas o no sé, pero sí solicitamos apoyo de la gente. Por su parte, otro integrante del mariachi imperial mencionó que los gastos no paran, por lo que están preocupados al no generar ingresos y en caso de que la contingencia se extienda, han pensado tocar en las calles. Tú bien sabes que los gastos están al día, tenemos gastos de luz, gastos de teléfono, que incluso te están marcando que ya se venció el teléfono, la luz pues ya llegó, con el recibo vencido y los gastos de renta también no esperan. No creo que nos rindamos tan fácil, no sé, vemos, a ver, vamos a ver, si nos salimos aunque sea a la calle a tocar, no sé, algo tendremos que hacer. Estos representantes de la música regional mexicana esperan que la contingencia termine pronto para volver a hacer sonar una vez más las guitarras, trompetas y violines. La música es muy bonita y pues no la pensamos dejar y no nos rendimos, ahora sí que seguimos adelante, queremos seguir alegrando a mucha gente, a muchas familias con nuestra música y acuérdense que el mariachi también es patrimonio de la humanidad. Y pues viva el mariachi. Con imágenes de Edgar González Minerva Hernández, Meganoticias Puebla.